...pedir disculpas a Gabriela Suárez. Cumple con su deber, comisario. ¿Cuándo será mi traslado, comisario? En unos días. No tengo más nada que declarar. Falta algo. ¿Qué? Eloy González. No sé nada de él. Lamentablemente, su directo de administración también está detenido. Hay una acusación muy grave contra él. Ya lo he dicho todo. Bien. Señor Clemente, si lo que usted ha dicho sobre Gabriela Suárez es cierto. Me temo que usted sabe más de lo de González. Pero no, yo creo que este... ...no es el momento para hablar sobre eso. Señor Clemente... ...ahora usted está solo. Y bien solo. Señor Clemente... ...no es el momento de suave... ...lo de González. No es el momento. ¿Qué te he hecho? Ay, pues sí, mamá. Pasó lo peor. Tito se ha declarado culpable. Se terminó todo. Todo. Ay, no, Martín, no puedes pensar así. ¿Por qué lo hizo, Leila? ¿Por qué? No, mi hijo es inocente. Él nunca ha estado mezclado en algo así. Nunca. Estoy absolutamente seguro. Él es inocente. Pero entonces, ¿por qué? Bueno, tranquilízate, Martín. Por amor de Dios, tranquilízate. Si Tito es inocente y yo creo que es así, simplemente saldrá. No importa que se haya declarado culpable. Nosotros vamos a buscar el mejor abogado de este país. Yo te prometo, Martín, que será muy poco tiempo el que pasará Tito allí donde está. Yo quisiera tanto creerte, Leila. Pero me siento tan, tan débil, tan, tan vacío. Toda mi vida se ha derrumbado tan fácilmente. Pero, ¿cómo? Te oigo y no lo creo. Me parece que estoy hablando con otra persona. Es que tú no lo entiendes, Clotilde. Las empresas Clemente ya no existen. Están hundidas, quebradas. Pero, bueno, basta. Basta. No nos vamos a poner a lamentarlos. Nada vamos a ganar con eso. Hay que actuar. Hay que hacer algo. No nos vamos a cruzar de brazos y ponernos a llorar. No, señor. Además, tú y Joaquín están llevando todo esto demasiado mal. No tiene sentido que las empresas, Clemente, colapsen así tan fácilmente. Mira, Martín. Yo dediqué muchísimos años de mi vida a esta empresa. Y es verdad, yo vendí mis acciones, pero no para verla hundirse. Eso jamás. Yo vine aquí a luchar. Y a mí los retos me encantan. Y si tú confías en mí, Martín, yo te prometo que vamos a salir a flote. Vamos a salir de este hueco donde estamos. Y fíjate bien que te estoy diciendo, vamos a salir juntos. Él está enloquecido, Leila. Pero bueno, con más razón. Entonces hay que actuar. Yo no voy a permitir que las empresas se hundan. No lo voy a permitir. Pero es que además hay deudas, hay pagarés. Y por encima de todo la tontería esa que cometió Tito de entregarle las acciones a esa mujer. Ay, pero eso no tiene ningún sentido. Esa mujer mitió. Es absolutamente increíble. Ha traspasado 20 millones a un banco de Nueva York a nombre de su hijo. Y mientras todo ese lío se deslinda, van a pasar años de años. Pero yo acepto el reto. Yo lo acepto. Lo primero que vamos a hacer es hablar con Tito y después con Joaquín. Yo me hago cargo. Yo voy del frente. Yo lo hago. Ay, es que no lo puedo creer. Que esta pesadilla se haya terminado. Que mi hermana pueda reconstruir su vida. Claro que va a poder, hermanita. No sabes que Gabriela es hija de un Suárez. De Ramón Suárez. ¿Qué fue, güey? Claro que sí, Julia. La comadrita puede. Ay, es que la recuerdo. Me parece estarla viendo. Ella estaba en tercer año de Echidrato y yo estaba en segundo. Y las dos estábamos enamoradas de un profesor Díndez. Entonces, ella le mandaba carticas, le hacía muecas, iba al baño a maquillarse. Yo no sé. Viste que ella se nos puso melancólica, la muchacha. Y se la pasa con esas cosas siempre. Es que tú no te has dado cuenta que Gabriela ya es inocente, que esa pesadilla ya se terminó. Así que cuando nuestra hermana venga a la casa, tenemos que recibirla muy bien. Tenemos que ayudarla. ¿Ah? Mucha felicidad para ella. Ay, vamos a pintar la casa y vamos a arreglar todo. Vida nueva, casa nueva. Claro que sí, mi reina. Así que tú vas a ser la primera. No te preocupes que tú vas a ser la primera. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una gran fiesta nosotros aquí. ¿Qué te parece? Buenísimo. Yo busco la música. Una gran amanecida. Búscatela, búscatela. Nosotros vamos a bailar. ¿Qué te parece? Vamos, sube, sube, sube. Claro que sí. Pero vamos a esperar la música, pues. Aquí está la música. Pon la música. Anímate, Julia. Vente, comadrita. Vamos a bailar nosotros también. Vente, vente, vente. Vente, 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 vente. No, 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 no. No es esta fiesta, Nelson. Es otra. Es esperar. Porque mi hermana va a regresar. Y nosotros vamos a volver a hacer lo que éramos antes. ¿Te das cuenta, grandote? ¿Te das cuenta, mi amor? Los tres, los tres. Vamos a salir por la calle los tres. Ella en el centro. Y todo el mundo la va a ver. Todo el mundo. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Y yo le voy a pedir perdón. Y le voy a decir, hermana, perdóname, perdóname, porque yo dudé. Mamá no, ve. Mamá no dudó. Porque mamá es mamá. Ella siempre sabe. Antonio. Antonio, yo no sé qué decir. Te quiero. ¿Te has dado cuenta que te quiero? Sí. Hoy, cuando... Cuando José Luis y Leonora estuvieran en la casa para... para decirme la noticia. Para decirme que iba a ser abuela. Yo sentí que tenía una vida. Que tenía una vida por delante. Eso no tienes por qué decirlo. Yo lo sé. Pero si... Si no te lo digo, ¿de qué te voy a hablar? Ay, Antonio, Antonio. Antonio. ¿Sabes? Cuando conocí a Drúbal, era un hombre emprendedor como tú. Un hombre fuerte. Un hombre... con un futuro por delante. Así como yo. Con un futuro por delante. Margot. Margot. No. Yo no me estoy quejando. No me estoy quejando. Ahora estoy aquí. Contigo. ¿Sabes? Yo... Yo no iba a ninguna óptica. Yo venía... Venía decidida. Venía decidida... Amarte. Y a que me amaras. Eso ya no tenemos por qué hablar de eso. ¿Eh? No tenemos por qué recordar más nada. Pero es que... Cuando tú me dijiste que me amara... Yo no sé, pero todo sonaba tan fácil. Otra vez vas a empezar con eso. Otra vez. Todo tiene que ser un secreto, Antonio. Un secreto. No podemos seguir viéndonos aquí, por favor. Tenemos que arreglar ciertas cosas. Vernos de cierta manera. Mira, Margot. Tú no te vas a separar de mí. Antonio. Antonio, tú tienes que entender. Tú me dices que lo viva y... Y yo lo vivo. Lo acabo de vivir, pero... Pero no hay planes, ¿verdad? No hay planes. Tú no te vas a separar de mí. Margot. Antonio. Yo te quiero tanto. Antonio. No te puedes ir nunca. Yo tengo tanto amor para darte... Que todos los días te voy a preguntar... Y tú todos los días me vas a responder... Que mañana sigues siendo de nosotros. Antonio. Mañana sigues siendo de nosotros. Con permiso. Venga, tía. Venga aquí, mi amor. Sí, amor. ¿Cómo te haces? Te vi cuando llegabas en el carro de la mía. Venga, mi capitán. Mi príncipe, caray. ¿Y mi mamá no contigo? No, mi amor. Todavía no. Pero... Pero ella va a venir muy pronto. Muy pronto va a estar contigo. Así es. Muy pronto. Y mira, mi amor. Yo he venido a invitarte... Para que pases unos días en mi casa. ¿Qué tal? Sí. Pero... Mi papá no está. Y... Y bueno, no le puedo pedir permiso. Es que mi papá se fue de viaje. Él no te ha dicho nada. Bueno. Él sí se va a ir. Pero él regresa muy pronto. Y... Y bueno... ¿Qué hacemos? No lo podemos llamar porque... No sabemos dónde está. No le puedo pedir permiso. Bueno, pero mire, mi rey. Yo estoy completamente seguro... Que si él estuviese aquí... Le daría permiso para ir a la casa de su abuela, ¿verdad? Puede ser. Puede ser, ¿verdad? Bueno, y entonces, ¿qué es lo que está esperando? Vaya y busque su maleta. Y le prometo que lo llevo a comprar helados. ¿De chocolate? De lo que usted quiera. De aguacate, si quiere. Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya. Está corriendo. Ay, Braulio. ¿Cómo vamos a hacer... ...para decirle a Dieguito que su papá se fue de viaje? No sé, Lucía. No sé. La verdad es que tengo horas pensando en eso. Tanto odio, tanto odio. Pero es que no puede ser. Y un niño. Bueno, siempre hay una última palabra, ¿no? ¿No es eso lo que usted dice? Caray, Lucía. Y ya usted está pensando como yo, ¿no? De todas maneras, como que se volteó la tortilla. Pero claro, ¿no? Si la tortilla no se voltea, pues no se hace, ¿no? ¿Verdad? Es de que el mundo es mundo. Es de que el mundo es mundo. Señorita. Voy a la cárcel del medio, ¿yo? Sí. Cinco minutos. Tito. Le pedí a Amparo que lo hiciera. Pero, Tito, ¿por qué? Porque hay que pagar. Tito. Porque una deuda se paga. Tito. Gracias por venir, Leila. Bueno, llegué anoche justo a tiempo. Justo a tiempo para llevarte a José Antonio. No quiero que se quede solo. Yo te voy a sacar de aquí, Tito. Tú no vas a hacer nada. Nada te une a esto. Mira, escúchame una cosa. Yo buena parte de mi vida dediqué a esta empresa. Y con estas manos, con estas, yo envolvía paquetes de galleta. Envolvía y pegaba. Y con los dedos llenos de pega salía a la calle a vender. Eso lo hicimos tú y yo juntos. Y después vino la enlatadora. Y después vinieron los giros. ¿Y cómo íbamos a hacer para pagar esa montaña de dinero? Y lo hicimos. Vaya si lo hicimos. Como nadie. Y después nos peleamos a muerte por culpa de esa maldita mujer. Leila. Y yo me fui. Pero ahora no me da la gana que esa mujer triunfe. Ni José Luis Justariz, que es un niñito a quien yo vi a hacer la primera comunión. Ese no se va a quedar con la empresa. No, señor. Y mucho menos por una deuda que tú y yo asumimos juntos. Yo pago. Yo pongo ese capital. Pero yo no voy a soportar que tú te hundas. No me da la gana. Eso no es asunto tuyo, Leila. Pero lo hago mío. Y si tú te volviste loco. Si tú te entregaste a causa de un chantaje. Te debilitaste ante un chantaje. Yo no. Ni Joaquín Mendoza. Ni los miembros de la junta directiva. Ni los accionistas. No, señor. Y yo voy a comprar parte de las empresas Clemente. Sí, señor. Yo la voy a comprar. Y eso nadie me lo va a impedir. Tito, Leila tiene razón, ¿eh? Nadie tiene razón, pará. Y no quiero que me salves. Yo me metí en esto por mis propios pasos. Y yo salgo de esto solo por mis propios pasos. Y al diablo con las empresas Clemente. Que las vendan, que las liquiden, qué sé yo. Yo firmo lo que sea. Otorgo lo que sea. Yo no estoy representando un espectáculo patético. No quiero que me salven. No quiero saber nada de salvadores. Tito, tú has declarado. He declarado la verdad, papá. Lo que hice. Y no voy a soportar que un ser humano vuelva a la cárcel por culpa mía. Por algo que yo hice o que se me escapó de las manos. No sería digno, papá. Y tu mujer hizo exactamente lo que yo exigí que hiciera. Lo demás es un pasado, un pasado que... que hay que pagar. Tito, esa mujer... Esa mujer es inocente. Esa mujer se fue de mi vida para siempre, definitivamente. Y lo único que tengo de ella es desprecio. Pero hay un ser humano llamado Diego Clemente Suárez. Que es mi hijo. Y eso nos une. Y yo lo salvé y lo llevé a mi casa. Y nos sentamos a conversar de cosas que no conocíamos. Y una noche tuve la delicadeza de prepararme una comida. Eso es Tito Clemente. Ese momento soy yo. No esa empresa. No todas esas cosas que tengo. Eso. Tres huevos mal revueltos con demasiada sal. Pero nunca nada me supo tan bien en mi vida. Nunca. Entonces esa es la única esperanza que tengo. La única esperanza. Volver a ver a mi hijo. Después que sepa la verdad. Y lo pueda mirar a los ojos. No huir. Cuesta tanto trabajo entender eso. Señores. Lamentablemente se acabó el tiempo. Tito. Leila. Nos volveremos a ver. Tú tienes tu vida. Y yo no tengo nada que ver en ella. Habla con Amparo. Y dile de mi parte. Que Tito Clemente considera que es una gran mujer. Es mi voluntad. Entiende lo viejo. Es mi voluntad. Señores. Está bien, está bien. Vamos, Leila. Sí. Leila. Las empresas Clemente cambiaron de dueño. Es que mejor que lo entiendan. No estás casada. Tienes tus hijos. Tito. Yo no estoy casada. No. Y vas a hacerlo, ¿verdad? No podía seguir viviendo así, engañándome, con esta vergüenza. Claro que iba a entregarme. David, ¿y cuánto tiempo va a pasar? Mira, no sé, días. El juez Arteaga está muy conmovido con todo lo que ha pasado. Y va a citar a un personal para redactar una nueva sentencia. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Yo tampoco. David, ¿y él por qué lo hizo? No sé. Lo hizo. Pero... ¿y él? Él. Él... Bueno, él aceptó. Amparo presentó una acusación. Intento de asesinato. ¿Pero qué va a pasar con él? Él lo aceptó. Confesó. Confesó todo. ¿Confesó? Y va a la cárcel, Gabriela. Va a ir a la cárcel por unos cuantos años. ¿Cuántos? No sé. Bueno, no será por mucho tiempo. Seguramente lo hizo por... tratar de escapar de algo peor. Mira. Yo no quiero seguir hablando más de eso. ¿Y ahora está preso? Gabriela, tienes una visita. ¿Quién? Soy yo, Gabriela. Quiero darte las gracias, Amparo. No hay nada que agradecer. Vine a hablar con Gabriela y quisiera hacerlo a solas, doctor Raquel. Sí, yo entiendo. Ya yo me iba. Amor, hay muchas cosas que arreglar. ¿Cuándo vuelves? Mañana a primera hora vengo. ¿Está bien? Te espero. Cuídate mucho. Hasta luego, Amparo. Adiós, doctor. Siéntate. Tú dices que no hay mucho que agradecer. Pero eso es mentira. Hay bastante. Y yo sé lo que eso ha significado para ti. Yo no lo iba a hacer, Gabriela. Yo no iba a demandar a Tito. Pasé tantos años tragándome esto. Y viviéndolo, encontré mi vida. No sé. Pero ya nada de eso existe. Perdí a Martín. Amparo. ¿Cómo podría vivir yo con el hombre, con el padre de un hombre que acabo de acusar en los tribunales? ¿Cómo puedo compartir una casa, un cuarto, una hija? Una hija con el padre de Tito Clemente. Habrá un juicio. Y Tito Clemente pagará cárcel. Tú hiciste lo que tenías que hacer. Tú hiciste lo que cualquier persona hubiera hecho. Y yo te debo tanto. Yo nunca pude entrar en esta cárcel sin pensar que en tu lugar debía estar yo. Pero no importa ya. Ya que eso va a terminar. Pero yo quiero que tú sepas algo, Gabriela, porque... porque formé parte de tu vida. Lo que yo hice, yo no lo hice por ti. Ya dame cobarde, cómoda, yo no sé. Yo acabo de tener una hija. Tú sabes lo que eso significa. Y estoy renunciando mi matrimonio con un hombre al que adoro. Un hombre que recuperó mi vida. Pero no lo hice por ti. Tú siempre fuiste mi tormento, mi remordimiento. Pero no lo habría hecho. Y te soy muy sincera. ni siquiera por tu mamá que... que me fue a ver a mi casa y me dijo cosas que no me había dicho nadie. ¿Y entonces? Entonces fue él. Él me hizo cambiar de opinión. Tito, él te ama. No es cierto. No es así. No lo es. ¡Ay, Dios mío, mi amor! ¡Ay, qué bello! ¡Ahí, hay una fiesta! ¡Vaya con tu tío! Claro que sí, una gran fiesta, una gran celebración. Pequeño. ¿Y por qué? ¿Por qué? Bueno, ya te voy a decir por qué. Porque dentro de muy pocos días, aquí en esta casa, vamos a estar todos juntos con tu mamá. Sí, yo lo sé. ¿Sabes? Mi mamá me dijo que íbamos a estar los tres juntos. Bueno, ¿y no te parece una razón de sobra para celebrar? Sí, claro. Ah, bueno. Y también lo celebramos en mi casa cuando regresó mi papá. ¿Cuando tu papá regrese? Sí, bueno, él se fue de viaje, pero él viene muy pronto. Ah, eso te dijo. Sí, y yo voy a estar aquí hasta que venga mi papá. Y después voy a la casa con él y con mi mamá. Y yo hablé todo y todo está bien. Claro que sí. Todo va a estar bien. Chía, tenemos que ir a la casa de Olvido porque ella me llamó. Sí, sí, mi amor. Pero bueno, hay que ir organizando la ropa, ¿verdad? Sí, sí, ven, Diego. Ven, acompáñame. Y la guardamos. Sí, la guardamos en la gaveta como siempre. Enfrené, le agarra la gaveta. Bueno, Lucía, ¿y quién se lo va a decir a Diego? Ay, Raul, yo no quiero más mentinas. Estoy de acuerdo contigo, mamá. Habrá que esperar que regrese Gabriela, Dios mediante, y ella tendrá que decidir. Mira, Lucía, yo conozco a Tito Clemente desde niña. Yo sé lo que Diego significa para él. Sí, mi amor. Yo también lo sé. Bueno, está decidido. Yo no voy a permitir que Tito se hunda. Turca. Bueno, no lo voy a permitir, mamá. No me da la gana, no lo quiero. Él puede decir lo que le dé la gana. Simplemente no voy a permitir que las empresas se hundan. Me costaron demasiados años de mi vida. Esa empresa no es tuya. Pero la puedo salvar, ¿qué es lo que importa? A la empresa. Claro que a la empresa. O a Tito. Ay, mamá. Ay, Leila, donde hubo fuego, cenizas, queda. Ay, qué dice, chica. Lo que sé. Yo no necesito que me den diploma para darme cuenta. ¿Para darte cuenta de qué? De que lo sigues buscando, de que Tito ha sido el único hombre de tu vida. Que pones a José Antonio como una excusa, una excusa para acercarte a él. Ay, tú estás loca. Leila. No, es que no es verdad. Esa página la pasé yo hace muchísimos años, mi mamá, muchísimos años. Sí, pero te la sabes de memoria y esa página está aquí, adentro, y le diste la vuelta y ahora te divorciaste y la página está allí. Ay, es que no, simplemente no voy a permitir que esa sinvergüenza... Esa sinvergüenza, esa sinvergüenza, como tú la llamas, está libre porque Tito no permitió que la condenaran. ¿Oíste? Y tú no lo vas a salvar porque Tito no necesita de que lo salven. No necesita de que lo salves. Él hizo lo que le dictó su conciencia. Ay, qué conciencia, ni qué conciencia, mamá. Simplemente se dejó manipular por esa... En fin. Además, no solamente por Tito, por lo que yo me meto en esto, no, señor. Está Joaquín, que es mi amigo de toda una vida. Te estás engañando, Leila. Está decidido, mamá, mamá. Y yo sé lo que hago. Está decidido. Yo no voy a permitir que las empresas se hundan, no, señor. Simplemente no lo voy a permitir. Voy a estar al frente. Yo pongo ese capital y voy a estar al frente. Además, es un reto. Es un reto y a mí me encantan los retos, mamá. Me encantan. Yo no sé por qué lo hizo, ni me importa. No me importa. Ya tú vas a ver, Amparo. Él va a salir dentro de una semana. Ya tú lo vas a ver en la calle. Pero si es muy grave. Grave. Graves son los años que yo pasé. Esos sí son graves. Pero tú verás. Yo no le debo nada a él. En todo caso, si algo fue justicia... Tienes un hijo, Gabriela. Sí. Sí, es verdad. Tenemos un hijo. Y yo por mi hijo voy a pelear hasta el último centavo que a él le corresponde. Para mí no quiero nada. Pero para mi hijo, sí. Yo no quiero nada de un hombre que me vio agonizar y no hizo nada. Oh, es que no hay memoria. ¿Qué es ahora? Perdón. Yo todavía me pregunto, Amparo, cómo es posible que mamá esté viva. Mira, mi hermana, mi hermana se graduó de médico y ella no pudo disfrutar. No pudo estar alegre por su graduación. Eso tiene un precio. Esas vidas tienen precio. ¿Qué? ¿Amor? No, chica. Él se enamoró de una mujer que yo inventé a conciencia. De una emperatriz ferrer. No, de Gabriela Suárez. Pregúntale, pregúntale a Carmen en qué me convertí yo. ¿En qué se convirtió Gabriela Suárez? Mira, Amparo, yo... yo de verdad lamento mucho lo que está pasando. Y lo lamento por ti. Porque te comprendo. Y si Martín Clemente tiene un poquito así de conciencia, él te va a entender. Eso es todo. Yo no quiero noticias de Tito Clemente. De él no me importa nada. No me interesa nada. Todo me tiene sin cuidado. Señor Clemente. Siéntese, por favor. Este es el expediente, señor Clemente. El juez pidió que se lo remitiéramos a la brevedad posible al tribunal. Aquí figura su... confesión. Supongo que hay que firmarlo, ¿no? Tiene que leerlo antes. Allí dice lo que yo dije, ¿no? Señor Clemente, usted se declaró culpable por algo muy grave. ¿Tienes algo que me prestes para escribir? Señor Clemente, yo le pido, por favor, que lo lea antes. Ahí dice que soy culpable, no, eso es lo que importa. Culpable es eso. Ni un poquito más, ni un poquito menos. Es lo que dice. ¿Y Eloy González? Yo no sé lo que declaró Eloy González ni me importa Eloy González. ¿Me prestas algo para firmar, por favor? Léalo, porque lo que usted está declarando allí afirma que usted lo hizo muy consciente y nadie lo oído. Firme en pleno conocimiento y nadie lo oído. Tito. Señorita Elsa, la hemos estado buscando por toda la ciudad. Es que usted no sabe lo que ha pasado. Vine a buscar mis cosas, Delfina. Señorita Elsa, su mamá está muy mal, muy mal. Ella cometió una locura. La encontramos en su cuarto casi sin vida. Imagínese que estuvo aquí un médico y también vino el señor Joaquín, Joaquín Mendoza, él mismo. Vine a buscar mis cosas, Delfina, y voy a mi cuarto ahora. Por favor, no le digas nada a mí, mamá. Ay, Dios mío, Elsa. Vine a buscar mis cosas, mamá. Elsa, yo, yo tomé una pastilla. Sí, me lo dijo Delfina. Escúchame, por favor, Elsa. Yo no quiero oír más nada, mamá. Ya te oí en el restaurante, ya te vi en el restaurante, ya te agredí en el restaurante. Ahora no me importa más nada. Elsa, lo único que yo tengo en la vida eres tú. De verdad, mamá. Permiso, estoy en la cocina. Elsa, tú una vez me escribiste una carta donde me hablabas de la nieve, del espectáculo tan bello que fue para ti verlo por, por primera vez. Y parecía que en ese momento lo único importante para ti era eso. Yo recuerdo eso ahora porque yo tampoco la he visto. Yo nunca he visto la nieve junto contigo y yo quiero y yo quiero un día hacerlo junto contigo. Voy a buscar mis cosas, mamá. Elsa, perdóname. Yo no tengo nada que perdonarte, mamá. Yo no tengo por qué perdonarte. Tú te enamoraste de él, ¿verdad? Está bien, lo hiciste, ¿no? Está bien, mamá, lo hiciste, te besaste con él, viajaste con él, se vieron, se vieron juntos porque eso es lo que tú eres, mamá. Siempre fuiste eso, una mujer, una mujer que viaja, una mujer que está con alguien, una mujer, sí, siempre fuiste eso, mamá. Este horror, esta horrible situación, esta vergüenza. ¿Por qué ahora, mamá? ¿Por qué ahora? Ahora que te has burlado de mí, ahora que me lo has quitado todo, ¿por qué me das una explicación? ¿Por qué? Yo no me he burlado de ti. Está bien. Llámalo como tú quieras. De cualquier manera que lo llames, siempre me dará asco, mamá, asco. ¡Asco! ¡Asco! Regreso pronto. Tito. Hermano. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué te entregaste? Ahora tengo muchos años para contestar esa pregunta. Tal vez hay demasiadas respuestas. Pero hay una respuesta tonta, inútil. Una respuesta que ni siquiera debes tomar en cuenta. Porque la quiero. Porque es el ser humano que más he amado en mi vida. basura, ¿verdad? Te prometo que no te voy a repetir esa basura más nunca, David. Yo la destruí. Eso dijo ella. La destruí. No importa cómo, no importa dónde. la hice vivir un infierno. Fíjate. Al ser el que más he amado en mi vida. Pero tú sabías que era ella. Por supuesto. Siempre supe que era ella. un día la encontré durmiendo al lado de mi hijo. Una noche. Y esa noche supe que Emperatriz Ferrer era una mentira. Supe por qué estaba allí, por qué había regresado. Y no dudé, hermano. A partir de ese momento no dudé. Supe que era la mujer de mi vida. Supe que era la única. Y que por la venganza había regresado. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.